Música Mis amigos, mis amigas de Compunto y Como, estamos precisamente en este encuentro que cada sábado realizamos acá en Maquiteria en la Fundación Dominicana por la Vida, Fundovida, porque se puede. Queremos agradecer en esta ocasión a la Fundación José Lito, quien ha venido acá, hecho presencia para realizar un operativo sobre visión, salud visual para los niños, los envejecientes, las niñas y los amigos de Fundovida. Vamos a venir un poquito para acá, para que los amigos y las amigas de Compunto y Como, observen realmente cómo se están distribuyendo esos lentes que ha traído la Fundación José Lito para los miembros de Fundovida. Aquí tenemos a José Lito, Juan Carlos, pero todo el mundo es José Lito, y su querida esposa. Son los que me quieren y así que me dicen. Claro, gracias por venir y gracias por esta colaboración, José Lito. No, hermano, gracias a ti por permitirnos por seguir ayudando, seguir apuntando con la Fundación José Lito a través de Grifolio y su Fundación, ayudar a esos envejecientes, que mucha gente los ha abandonado, pero tú, Dios te ha tocado y te ha puesto tu granito de arena en tu corazón, y tú tienes estado aquí muy bonito. Dios te va a seguir bendiciendo grandemente a ti y a tu familia, hermano, porque el que da, Dios los premios. Dicen que el que le da a los pobres le pesta a Dios. Muchísimas gracias, realmente, aquí vemos también a la señora esposa, ¿verdad?, de José Lito, participando en el operativo de salud visual para los miembros, las integrantes de Fundovida, donde se puede. Observen ustedes que hay un equipo médico que realiza también la medición, ¿verdad?, la capacidad óptica de cada uno de los miembros, y luego, entonces, establece el tipo de lente que debe utilizar esa persona, no importa que sea un envejeciente, que sea una mujer, que sea un hombre, o que sea un niño o una niña. Agradezco infinitamente este trabajo, ¿verdad? Doctora, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Qué hay de nuevo? Bien, gracias. ¿Cómo le está pasando? Bien. Bien de bien. Muchas personas necesitando de lente, ¿verdad? Claro, y nosotros aquí cooperando. Cooperando, qué bueno. Gracias por venir, es muy amable. Señores, seguimos con Punto y Coma, haciendo comunicación con otros son. Quiero gritar, óiganme bien, quiero gritar, a viva voz. Se oye, oigan bien, ¿eh? ¿Se puede o no se puede? Eso es Fundovida, definitivamente. Ven. ¡Suscríbete al canal!